Al momento de estar nosotros así, todos los demás por miedo se aislaban porque pensaban que era un ritual satánico, realmente no estaba pasando. Lo que estaba pasando era la planeación de alguna de las fugas. ¡Wow! Ahí irían los reos que no hicieran caso a las instrucciones u órdenes. Yaguá, Destinos Vacacionales, presenta ¡Suscríbete al canal! 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 Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos una vez más a este canal. En esta ocasión continuamos con la gira acá en Costa Rica, ahora en Isla San Lucas. Esta isla fue una cárcel de 1873 hasta 1991, poco más de 100 años. Una cárcel que tiene mucha historia. Justo estoy encima de la calle de la Amargura. Así se le mencionaba, así se le denominaba, así se le conocía, porque los presos sabían que sería prácticamente imposible salir de aquí. Cada que ellos ingresaban por esta línea, ellos sabían que de regreso era prácticamente imposible. Amigos, han pasado muchos años. Desde 1991 esto ya no funge como una cárcel, evidentemente. Sin embargo, se ha procurado mantener la gran parte de la construcción de la arquitectura desde 1853 hasta 1991. Vemos el mismo piso, vemos en esta ocasión, Axel, lo que es la pila exactamente igual. Estamos en esta ocasión, mis hermanos, dentro del dispensario, donde dos enfermeras al mes hacían la visita. Se ha restaurado un poquito, como pueden ver, porque si no ya se hubiera destruido todo, ¿verdad? Totalmente claro. Pero se conserva, por ejemplo, la pila, esta pila, como pueden ver, y el piso, igual también el piso de afuera. Lo que es el servicio de salud era totalmente malo, muy, muy malo. Ellos tenían que sobrevivir a infecciones, a todo lo que pasaba dentro de la cárcel. Amigos, aquí les puedo mostrar, fíjense bien, las imágenes de cómo era este dispensario de la Colonia Agrícola de San Lucas. Eran buenas condiciones, pero yo creo que a partir de 1950, lo acabo de leer por ahí, esta sala que sale en la imagen, foto muy antigua, es esta donde estamos en este momento. Y aquí había una serie de camas donde los reos podían ser atendidos en su momento. Pero no fue hasta 1950, hasta la década de los 50, ya casi la recta final de esta cárcel, donde se empezó a implementar un poquito más y a poner más cuidado en el tema médico de los reos. Hablar de Isla San Lucas, de esta prisión antigüísima, más de 100 años de operación, es hablar también de una evidencia humana que hasta, tengo entendido, hasta el año pasado vivía. El señor José León Sánchez, él fue alguien que experimentó. Platícame un poquito de él, si es posible, Axel. Incluso escribió un libro. A ver, aquí Axel nos va a ilustrar un poquito más. Básicamente, José León Sánchez fue un prisionero, ¿verdad? Que estuvo aquí en esta isla, ¿verdad? Entonces, durante su estadía, él, durante esa época, él iba escribiendo el libro estando acá. Estando preso, él escribía, buenísimo. Estando preso, estando acá. ¿Cómo lo escribió? Pues, con un cartón, que usan para el cemento, con eso, eso usaba. Entonces, imagínese, lo escribía en una celda que estaba por allá, ¿verdad? Entonces, se iba en una esquina y empezaba a escribir las cosas. Fueron 30 años, prisionero. Luego, este, se demostró su inocencia. O sea, el carnal estuvo aquí encerrado por 30 años. Al final, ¿sabes qué? Eres inocente. Te vas. ¿Qué vas? Así, tan así. Y ya, perdí 30 años de mi vida, este, encerrado en condiciones totalmente difíciles. Es hablar de él, ¿no? Es cuando, cuando se toca el tema de esta prisión, de esta isla de San Lucas. Evidentemente, es un caso que hay que, que hay que tocar. Que, por cierto, el escritor que sobrevivió 30 años a esta cárcel, José León Sánchez, escribió un libro, La isla de los hombres solos. Y la verdad, por supuesto que lo quiero leer. Vamos a buscarlo para conocer un poquito más de la historia. También, obviamente, imagínense las leyendas que debe de tener esto, ¿no? Imagínense las personas, los reos que intentaron huir sin éxito. Estamos a 8 kilómetros de Punta Arenas. Evidentemente, era complicadísimo. Si lograbas llegar a Punta Arenas, allá te iban a estar esperando. Entonces, básicamente, era imposible escapar de acá. Una historia demasiado interesante. Espero que estés disfrutando el video. Estamos en San Lucas, en Punta Arenas. Aquí en Costa Rica. Estamos viendo en pantalla el comisariato. Justo donde concluye la calle de la amargura. Precisamente esta calle inicia con un par de casetas de vigilantes. Ahí te colocan los grilletes, dos grilletes, uno en cada pie. Más de 100 kilogramos. Caminas, súper escoltado, evidentemente. Llegas al comisariato, justo lo que estamos viendo en pantalla. Y pues ahí, te dictaban tus obligaciones, tus derechos, tus años de cárcel. Y absolutamente todo lo que tenías que saber, que conocer de tu estadía en Isla San Lucas. Y es que es impresionante que estas paredes hayan visto y escuchado de todo, amigos. Por supuesto, tenía que imponer la estructura de este lugar, del comisariato. Ahí estaba el comandante, el comisario, que te recibía. Insisto, con cara de muy pocos amigos. Este modelo de cárceles en las islas se popularizó primero allá en Europa, en específico en Francia. Napoleón Bonaparte, luego se empezó a replicar, ya saben la historia de Nelson Mandela, que también fue un reo de isla. Y fíjate que en esta isla, como tal, cuando empezó a abrir sus puertas como cárcel isla, pues resulta que el primer reo fue un sacerdote. Alguien que estuvo ahí, de alguna manera, molestando, haciendo ruido, estorbando los procesos y todo el tema gubernamental, el presidente de aquel entonces, Tomás Guardia, entonces fue que sabe qué, vaya a predicar aquella isla y pues se convirtió en el primer reo. Luego, como les digo, en diferentes partes de Latinoamérica se empezó a expandir este tipo de cárceles en isla, como en México, precisamente, las Islas Marías. Una isla que ya cerró sus puertas también como prisión, como una cárcel isla. Y ahora también es un tema turístico que puedes tú ir, ver, conocer. Eso es mucho más reciente porque apenas tiene menos de cinco años que cerró sus puertas como cárcel. Entonces, ahí está el dato también, por si tú quieres ir a conocer las Islas Marías allá para el territorio de Nayarit, el estado que alberga estas Islas Marías. Otro dato interesante. La primer cárcel isla en Costa Rica no fue Isla San Lucas, fue Isla del Coco. Algo también ahí interesante que compartir, fue una Isla del Coco que abrió sus puertas como cárcel de máxima seguridad. Esto que les comento de que un sacerdote, un líder de opinión, luego estorbaba en el gobierno y lo querían mandar callar. Yo creo que como él, muchos, gente que estorbaba, entorpecía, pues aquellos procesos de alguna manera que querían, pues no sé, transparencia. Luego exigían al gobierno y luego el gobierno con la mano en la cintura, pues los mandaba para acá. Yo creo que se dio demasiado. Ok, entonces estas eran las ventanas originales, luego se abrieron así, pues ya meramente para el turismo y que ventilar un poquito. Claro, así era como estaban, o sea, básicamente, pinche calorón. Entonces sumes de 50 rebos de aquí, con todas las ventanas cerradas. Era imposible. Los sanitarios eran aquí mismo. Entonces, este es el camarote original. De estos, ¿cuántos me dices que había por celda aproximadamente? En la celda, se alojaban de 40 a 50 prisioneros aproximadamente, temperaturas altas, poca agua y poco espacio de ventilación. Los reos procuraban moverse poco para sudar poco. Su tiempo lo mataban leyendo, charlando y rayando las paredes, lo cual no era prohibido, ya que servía para analizar sus pensamientos y emociones. ¿Qué le ven ustedes de que la parte de la cara, llamemos de la mujer, pareciera una máscara, pareciera una máscara, pareciera una máscara, se revela el hueco, que significa calavera, muerte, peligro. La interpretación de esta pintura es por demás perturbadora. El autor se dibujó a él mismo teniendo relaciones con una mujer que representa la muerte. Simulan las lágrimas, estos puntitos, ¿cierto? La cara de esta mujer es una calavera. Las lágrimas muestran arrepentimiento, porque sabe que ella, infectada de alguna enfermedad de transmisión sexual, estaría terminando con su vida en ese instante de placer. Cuenta la leyenda que en esta pintura se retrata a una enfermera, una de las enfermeras que hacía su visita mensual, la cual fue abusada sexualmente y después asesinada. Se dice que a esta pintura se le dio color con sangre de la misma enfermera. Esta es una de las tantas leyendas que rodea la cárcel de la isla San Lucas. Vean esto, chicos, como una red social de la década de los ochentos. No es como ahora, cuando saca el celular y dice, Catherine, Catherine es una chismosa. ¿Por qué? Porque si yo y, ¿cuál es su nombre? Axel, estamos planeando una fuga. ¿Cuál es su nombre? César. Y César, no se escucha, a mí a Axel, a mí a César, que estamos planeando una fuga. César va y le dice a la dirección. Y él se hizo y un zapazo. A los comandantes le dicen, pero no solo por zapazo, sino le dice, yo tengo información clave de una fuga. Usted mejora un poquito mis condiciones. Pero una de negociación. O me cuida, o me protege. Yo le digo que no. Yo y Axel, al final de cuentas, con el tiempo, nos damos cuenta de que César fue el que nos cantó, el que nos sació, el que pasó la información. Muertes había muchas, por zapo, asesinatos, cosas así. Entonces, ¿qué era mejor? César, automáticamente, todo el cuadrillo, o toda la selva, sabía que César era un zapazo. Uy, claro. Amigos, pues aquí las maneras de expresarse eran muchas, y entre ellas, la principal probablemente, sería rayar y hacerle un poquito de daños a la pared para lograr simplemente un dibujo, o para dar aviso a los demás de quién era un sapo. Esto es muy interesante. Ustedes ya lo escucharon de viva voz de aquí, del guía. Les quiero compartir algo que también me lo han dicho por acá. Esto es buenísimo, es muy interesante. Aquí había de 40 a 50 reos encerrados por celda, ¿no? Ya vimos también los camarotes originales y demás. Si ustedes pueden observar, aparte de dibujos muy sexuales, había dibujos religiosos y dibujos que, de alguna manera, se podían interpretar como satánicos. Entonces, ¿cuál era el protocolo para el hecho de decir, oye, mi tío, por ejemplo, venga tío, aquí está una estrella, aquí están algunos signos, algunos dibujos satánicos, o que se pudieran entender como tal. Entonces, se ponían de acuerdo de esta manera los reos que quisieran realizar, y le hago así, ahorita les digo por qué realizar estos complots o estos rituales satánicos, o al menos era lo que se pensaba. Ellos se ponían de esta manera en cunclillas para platicar, para hacer el ritual satánico, y todos los demás reos se apartaban por miedo, ¿no? Porque eran religiosos totalmente y decían, yo no quiero participar en eso, no me metan, se aislaban en alguna de estas esquinas. ¿Qué era lo que pasaba? No existía realmente, en muchas de las ocasiones, no existía un tema de ritual satánico, sino se planeaba alguna fuga. Eso es muy interesante, al momento de estar nosotros así, todos los demás por miedo se aislaban, porque pensaban que era un ritual satánico, realmente no estaba pasando. Lo que estaba pasando era la planeación de alguna de las fugas, que hubo muchas, muchas exitosas, muchas otras. No tanto, evidentemente, pero estamos amigos disfrutando y conociendo de un gran atractivo que tú no te puedes perder en Punta Arenas. A 8 kilómetros de Punta Arenas, centro, está Isla, Isla San Lucas. Este disco de concreto esconde un estanque subterráneo. En esta zona, en verano, es extremadamente seco. Ante los problemas de sequía, se ideó esta alternativa. Sin embargo, se vio afectada tiempo después. Las paredes del estanque subterráneo explotaron, probablemente por las raíces de los árboles de alrededor. Al no servir como estanque para captar agua, cuenta la leyenda que un director lo habilitó como una zona de castigo. Ahí irían los reos que no hicieran caso a las instrucciones u órdenes. El calor ahí, verdaderamente es insoportable. Definitivamente, era un método de tortura más. Esto, amigos, que estamos ingresando, es el espacio de las duchas. Se escuchan animales, no voy a entrar tanto. Probablemente sean muchos murciélagos, alguna... ¡Uy, güey! ¡Made! Deja de hacer un video de todo 20 años, por favor. Son demasiado los murciélagos aquí alojados, amigos, pero bueno, aquí está la toma para que ustedes puedan observar las condiciones que ellos tenían para ducharse. Era una ducha colectiva, obviamente, ahí estaba una pila, si lo pueden observar. Interesante, amigos, me causa muchas emociones estar en este lugar. A mí me encantan estas historias de lugares abandonados. No sé si se puede observar ahí los murcielaguinos. Los prisioneros estaban divididos según su grado de peligrosidad. Barrio Las Hachas, aquí mismo en Isla San Lucas. Barrio Las Hachas, una comunidad que a finales de los 50, principios de los 60, se empezó a generar. Donde los reos ya más de confianza, de buena conducta y demás, pues habitaban todo este sector, ya incluso con familias. O sea, ya a finales de aquellas décadas, ya empezaban a realizarse. Pues, inclusive, mucha gente que nació probablemente aquí, ¿no? Porque ya era como una comunidad, una pequeña, una pequeña población. Que cuando cerraron sus puertas en 1991, pues la gente no se quería ir luego. Porque, oye, aquí era su pueblo, aquí era su vida entera. Entonces, irse de aquí era bastante complicado empezar de fuera. La pequeña comunidad de Las Hachas, que aquí había una pulpería, aquí había una sodita. Para los extranjeros, pulpería, pues es ahí una tiendita, ¿no? Una tiendita como abarrotera. Y una soda, pues es como una fondita, vaya. Una versión breve de un restaurancito, por decirlo así. Amigos, y desde esta caseta de vigilancia rumbo al barrio Las Hachas, la realidad es que hacer este recorrido completo te lleva un poquito más de tres horas, nos comenta el guía. Lamentablemente, por temas de logística, tenemos que salir corriendo a otra isla, a hacer más contenido, a conocer más, a hacer el checkout del hotel simplemente. Pero la verdad es que esta experiencia la tienes que vivir 100% recomendable. Venir a Isla San Lucas, una cárcel que hasta 1991 dejó de funcionar. Una cárcel que es parte ya de la cultura costarricense. Yo soy César, si les gustó este video, te agradecería muchísimo que me regales un like, que comentes acá tu parte favorita del video. Si te gustaría venir para acá, coméntame de dónde me ves. Y ya, si quieres compartirlo en tus redes sociales con tus amigos, estaría de lujo. Venganse hidratados, tráiganse un termo. El termo sí es posible ingresarlo con agua porque está el calor, pero de verdad impresionante. Tengo que salir corriendo a más, conociendo la bella tierra de Costa Rica.